Estar muy bien, esta oportunidad que te da el destino, y poder perdonar, y poder sonreír, y poder también seguir viviendo al lado de la persona que amas. Como un amante del amor, me gustaría dejarles un mensaje y un consejo que creo que es lindo, es manera de pensar. Creo que el amor debe prevalecer sobre todas las cosas. Debemos tener un corazón humilde para saber perdonar, para saber entregarnos, para saber amar, para saber entender a nuestra pareja. Y bueno, pues, que el amor siempre salga adelante. Hola Guti, y un beso a Melisa. Yo quiero recordarles a los dos que a veces para que haya amor tiene que haber guerra, y a veces es necesario. No existe la pareja perfecta, esa se construye. Lo que yo puedo recomendarte Guti, principalmente, es que busques tus virtudes, que trates de que las descubra Melisa, y de que te quiera como eres, de que te quiera con todas esas virtudes y con los defectos que tienes. Y Melisa, a ti te recomiendo que no escuches ruido exterior, que escuches el corazón de Guti, eso es lo más importante. Te pueden decir muchísimas historias y cosas alrededor. Tú busca la verdad, busca la verdad en el corazón de él. Y tú muéstrate cómo eres Guti, y les aseguro que van a ser muy felices. Guti, Melisa, mucha fuerza. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Te he buscado tanto, y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Yo tengo algo que decir Emoción es lo que me sobra Una vez lo hice ¿Quieres ser mi novia? Y vivir una vida juntos Por segunda vez Y puedes al fin Verte en mí Fermante Y siempre Quiero que aquí Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Toda vez El patro Amame y dejarte amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Y puedes al fin Verte en mí Esto es amor chata Beso 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 Estás con una mujer De verdad Así es Se lo merecen los dos Chicos Mira Nati Ahí está Compren el original El álbum original de esto es Guerra Pro TV América Televisión Y Navarrete Solo el original Ya lo saben Hoy día ganaron las cobras Por lo tanto Mañana Tus Sentenciados Leones Nos queremos un montón Mañana juega dice Mañana juega ¡Bien! 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 ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!